Hola que tal amigos de San Juan TV, gracias por sintonizarnos en esta cápsula deportiva. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que se ha vivido este torneo Copa Estudiantes aquí en Guadalajara en el estadio de Tecos. Y bien estamos aquí con una categoría 2007, ellos son selección dientes de leche y vamos a ver estas cápsulas. Nos encontramos a solo unos minutos de entrar a la cancha y estamos con un papá de uno de los niños que va a jugar. ¿Cómo se siente al venir a acompañar a su hijo? Pues bien contento, es una satisfacción grande acompañar a los niños, más que nada para que aumentar el deporte en los niños y aquí echándole porras para que salgan adelante. Ojalá que ganen y pues es lo que esperamos, pero pues a ver cómo les va. No, esperemos que le vaya de lo mejor y vamos a echarle todas las ganas del mundo. Nos encontramos aquí con otras dos mamás que vienen con el mismo entusiasmo que los niños. ¿Cómo se sienten al estar aquí? Pues felices apoyando a nuestros hijos. Muy orgullosa de ser parte de la familia Proan. Platíquenos cómo se les hizo el camino, qué tal, cómo venían los niños entusiasmados. Pues felices, de hecho se nos presentó el ángel, no sé si lo llegaron a ver en la foto, muy bonita una foto donde un niño se toma una foto y atrás salió en las alas de un ángel. Algo viene por ahí. Sí, pues venimos por el trofeo, por eso venimos. Nos encontramos aquí con un niño que va a jugar de parte de Proan. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Cómo te sientes al jugar? Bien. ¿Ya habían jugado ayer? Sí. ¿Cuánto quedaron? 5-0. ¿Y este juego cuánto van a quedar? 6-0. ¿Van con todo a la copa? Sí. Bueno, pues vamos a verlos. En esta ocasión, por pura casualidad, vinimos de Phoenix, yo y mis dos niños de vacaciones. Entonces, este, mi primo ya me había comentado de las instalaciones de Proan, muy bonitas y mucha disciplina y todo. Entonces, vinimos a conocerlas. Mis niños juegan allá en Phoenix en diferentes clubes. Uno, el de 13 años juega con los Phoenix Standards y Michael, el que está ahorita aquí participando con la U9, con el profesor Ismael, juega en la U9 también allá. Con el club Legends. Entonces, este, vinimos aquí, conocimos. Mi primo les platicó a los profesores, a Benjamín, que mi hijo jugaba y pues a ver si había posibilidad de que pudieran participar, ¿verdad? O que nomás le dieran chance de jugar, como dicen, la cascarita. Entonces, sí, lo calaron, les gustó como jugó y afortunadamente estas vacaciones se convirtieron, pues, este, maravillosas. Porque resulta ser que el domingo que debutaron, le dieron la oportunidad a Proan y el profesor. Y el domingo que debutaron, también fue el cumpleaños de mi hijo. Entonces, fue un regalo que no me lo esperaba yo, o sea, ni él. Si lo hubiéramos planeado, quizás no hubiera resultado. Todo fue sin querer, o sea, gracias a Dios, a Proan y, pues, a los señores patrocinadores de Proan. Estoy muy agradecido y a todo, a todo el equipo en general. ¡Gracias! 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 Esto es un poco de lo que se ha estado viviendo aquí en la Copa Tecos. Ya que algunas personas de la escuela de Proan de fútbol han estado participando. Los vemos a los niños muy alegres, muy contentos. Y con mucho esfuerzo y perseverancia están sacando adelante este torneo. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sergio Núñez. ¡Hasta la próxima!